Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Bienvenidos a la gran venta de liquidación de James Furniture. Venga y aproveche, con tan solo 49 dólares puede llevarse los muebles que quiera a su casa. Aprobación de crédito garantizada para todos en Jimmy Carter Boulevard y en Santa Fe Mall, la mueblería de los hispanos. Continuamos con esta triste eliminación de Estados Unidos para el Mundial de Rusia 2018. Y el entrenador Sika Mois también nos compartió su opinión acerca de los ex técnicos Klinsmann y Bruce Arena. Acerca de Klinsmann, es difícil opinar cuando uno no ha estado en la interna. Uno se basa simplemente por lo que ve por televisión. También con él hubo partidos buenos, partidos malos. También hay que analizar situaciones de jugadores que llegaron en buen momento, mal momento. Situaciones de que estaban jugadores que llegaban entre medio de temporada, fuera de temporada. Valorar de que hizo cosas buenas. Como todo entrenador, cosas buenas, cosas malas. Pero dejó una enseñanza. Yo creo que dejó mucha enseñanza en el fútbol americano. No solo en las selecciones. Y esas enseñanzas hay que aprender. Cosas tácticas. Yo creo que se avanzó mucho en la parte táctica. Y se puede mejorar. Pero sí, principalmente yo creo que en la parte táctica dejó mucha enseñanza. En cuanto a Arenas, yo creo que Bruce Arenas, yo creo que él era distinto. Porque ya muchos jugadores lo conocían a él. Ya sabían el estilo, la forma de trabajar. Entonces, yo creo que el cambio, si la Federación de Estados Unidos decidió hacer un cambio, lo atinó en el momento de poner a un entrenador que ya se conocía, que ya sabía el movimiento. Se podían haber hecho cosas bien o cosas mal, sí. Pero, como digo, no soy la persona indicada para opinar qué tan bien lo hizo, qué tan mal lo hizo. Porque realmente no tengo el conocimiento interno de muchos factores. Como decía, los jugadores, lesiones, parte anímica, el momento actual de jugadores. Pero, bueno, en este momento yo nunca estoy a favor de los cambios a mitad de proceso. La experiencia, la mayor parte cuando hace un cambio radical a mediado de proceso, la mayor parte no resulta. Y este uno, desafortunadamente, fue uno de los casos que no resultó. Como hay casos que resulta, pero en el fútbol uno nunca se sabe. Sí tengo claro que lo que hicieron los directivos, yo creo que trataban de buscar lo mejor para Estados Unidos. Y los jugadores dieron lo máximo, dieron lo máximo para tratar de llegar al Mundial. Hugo tiene interesantes sugerencias para padres y madres de jóvenes futbolistas. Lo vemos. A los padres que sueñan y esperan que sus hijos lleguen a jugar en la selección de Estados Unidos, primero que todo, apoyarlos. Y apoyarlos en los buenos y en los malos momentos, especialmente en los malos momentos, cuando vienen lesiones, cuando vienen teniendo un buen rendimiento y de repente, por A, B o C, tienen un bajón futbolístico, apoyarlos. Apoyarlos en los cambios de edad, que son muchos factores que pueden influir para que un jugador llegue a jugar profesional y especialmente llegar a una selección nacional. Apoyarlos, principalmente apoyarlos, dejarlos jugar, dejarlos disfrutar. Yo creo que cuando un jugador disfruta, es cuando más puede expresar su rendimiento, puede expresar lo que él sabe y puede dar al máximo de sus capacidades. Por eso es mi recomendación a los papás. No piensen que solo los materiales, lo que va a ayudar a un jugador a preparar, un buen zapato, un buen balón. Son cosas externas también, como la parte afectuosa, prepáralo para el éxito y para el fracaso. Bienvenidos a la gran venta de liquidación de James Furniture. Venga y aproveche, con tan solo 49 dólares, puede llevarse los muebles que quiera a su casa. Aprobación de crédito garantizada para todos, en Jimmy Carter Boulevard y en Santa Fe Mall, la mueblería de los hispanos. En Trámites Express, tenemos tu placa y título listo en tan solo 3 días. Trámites Express es tu mejor opción para seguro de auto, vida, salud, Worker's Comp y General Liability. Contamos con un personal cordial, amable y eficiente, que habla tu idioma. La Fuente Cargo hace sus envíos de paquetería hacia Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México. Manejo, control y traslado profesional de carga al servicio de la comunidad latina. La Fuente Cargo, comprometidos con usted y los suyos.